Estamos en 26 minutos de juego la infracción Allí contra Lozano, el tiro libre Que favorece al bolso que ahora tiene la posibilidad Por la vía aérea de ir en búsqueda del primer tanto del partido Por ahora 0 a 0 el juego 0 para Nacional, 0 para La Luz Aquí en el Gran Parque Central Hay tiro libre de peligro que favorece al bolso Sube Noguera a buscar el golpe de cabeza Atención porque está Zavala para pegarle a la pelota Va a impulsar el tiro libre, el número 22 Va a levantar el centro Zavala Se defiende el conjunto de La Luz Va a llegar el envío de Zavala 27 minutos de partido Va a dar la orden al árbitro Se prepara para ejecutar la pelota nacional Allí da la orden a Stokic Va a llegar la ejecución de Zavala El centro alarga Gol Ramírez Gol 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 Nacional El gol Juan Ignacio Ramírez Por el centro del área Apareció el número 9 En una pelota que vino desde la derecha Apareció Ramírez para tocarla Afermantarla a la red Y Nacional En 27 minutos y medio Pasa a ganar el partido El color Ramírez Y el puntín para que Nacional gane en el parque Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y con la receta de la casa Ha mostrado un muy buen juego aéreo Este equipo tricolor De la mano de Álvaro Gutiérrez Una muy buena pegada De Diego Zavala Que pone la pelota Entre el área chica Y el punto penal Y viene de atrás Ahí el colo Juan Ignacio Ramírez Ganándole la carrera A Castillo Primero a carrera Después ninguno de los dos Pudo parar Lo que era el impulso Del colo Ramírez Que se tiró hacia adelante Y metió la pelota Dentro del arco Abre el partido El equipo tricolor Lo hable con la pelota quieta El manual de cómo no marcar Y eso es lo que está haciendo La luz del que empezó el partido La falta que haya al borde del área Fue bastante infantil De parte del hombre Merengue Y después termina en un centro A espaldas de la defensa Que aprovecha muy bien Anticipándose Ramírez Y el partido que se pone De cara a Nacional temprano Es el séptimo gol Que convierte El colo Ramírez En lo que va del torneo Estás escuchando Fútbol multimedia Por Montevideo online Punto com Punto Uy Y la gran cadena de emisores Tiro libre que favorece Al Club de la Luz Sobre la punta derecha Estamos en 44 minutos de juego Atención porque está Ancheta Está negra Para darle a la pelota Veremos cuál de los dos Llega con la ejecución De este tiro libre Allí ordina la barrera El guardamita Rochette Quiere por arriba El conjunto de la luz Lo que puede hacer El gol del empate Se hace el tiro libre El remate El arco La pelota rebota Le vuelve a quedar Al conjunto de la luz Largo envío Que va a tirar Ancheta Ancheta jugó por izquierda Se viene al avance Marca Marca en el fondo Montevideo Sacaba la pelota En el fondo Nacional Rebota En escorza El saque de arco Que favorece al tricolor En progreso Te espera Fábrica de pasta La exquisita Piambrería Pastas Roticería Disfrutar nuestro espacio Para almorzar Como en casa La exquisita Vendida Artigas Equina, Florida Telefono 23 68 91 41 Cándido Tira hacia adelante Se viene a Nacional Va Cándido Juego al medio Gol Ramírez Gol 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 De Nacional El gol Ramírez Señores Pone el segundo Para que el bolso Se encamina El triunfo Nuevamente Apareciendo Como número 9 Por el centro Del área Le rompió El arco Vendez Y Nacional Nacional Pon el segundo Y quiere Estirar la definición De la apertura Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y otra mala Salida de la luz Ahí en el sector Derecho Donde no Como decíamos No encuentra la solución El equipo de Ignacio Paya Se vuelve a equivocar Ancheta De muy mal partido Recuperó la pelota Cándido Combinó De buena manera Ahí Zabala Con Martínez Otra vez Para Cándido Que mete la pelota Donde la tiene que poner Y entró ahí Como 9 El Colo Ramírez Que había empezado Con 3 remates 3 oportunidades fallidas Ahora mete 2 goles Y liquida El partido El partido ya Nacional Porque con lo visto Por el equipo de la luz No tiene otro futuro Este partido Que la victoria Del equipo tricolor Y la fórmula uruguaya De Álvaro Gutiérrez A la uruguaya A defender A tener el arco en cero Y aprovechar Los errores del rival Eso fue lo que hizo Nacional Se equivocó feo La luz en el fondo Lindo Tajo de Martínez Y después la asociación 3 pases Y a la red Gana Nacional 2 a 0 Esto para mí Ya está más que liquidado Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior del país La pelota Que le va a corresponder A Nacional En la mitad de la cancha Estamos En 53 minutos y medio Gana el bolso Por los goles Contra 0 30 la luz Aquí en el parque Un partido que lo tiene Ya bastante encaminado El conjunto tricolor El balón lo maneja En zona defensiva Noguera Noguera por derecha Vino el envío Busca la pelota En la mitad de la cancha Allí Nacional Con Lozano Lozano con Rodríguez Rodríguez va a cruzar el juego Envío sobre la punta izquierda Se viene al avance Del tricolor Juega Ramírez Ramírez a la área Penal Penal señores Lo cobra El árbitro Esto es hecho Cayó Martínez Penal Que favorece Al bolso La chance La chance Para el tricolor De ir para el tercero Y liquidar Ahora el partido Bueno Fue tan penal Que hasta viera Mismo El número 8 De la luz Se le agarró la cabeza Ni bien cometió la falta Miró el cielo Como diciendo Mirá la mague Que me como Tremendo penal Que hace el número 8 Que también ha sido De lo más malito Ahí en el fondo De la luz Raro que no haya salido En el entretiempo Tremendo penal A Santiago A Federico Martínez Y hasta eso mismo Y a comentar Que raro Que vaya el novio Eso Que la gran falencia De la luz Estaba ahí Entre Lancheta Y Viera Que se acaba De meter un penalazo Y ahora tiene la oportunidad Nacional de hacer el tercero Si la jugada No se ve clara Atento Te esperamos En Optica Clipse Encontranos En nuestras dos sucursales En Cordón Y en La Unión Optica Clipse Telefono 0 Y la chance Para el bolso De poner al tercero Atención Acomoda Para darle Martínez Al propio que se la dieron Va a ser el que va a ejecutar El penal En el arco Ramiro Méndez Allí está El ex guardameta De Defensor Sporting Se prepara Para darle Martínez Quiere el tercero Nacional Quiere cerrar El partido Aquí en el parque Ya en 55 minutos Se mueve el arquero Se mueve Méndez De un lado al otro Levanta los brazos Le va a pegar Martínez Con la hinchada De Nacional Allí detrás del arco Sobre la tribuna Abdon Borte Viene Martínez Gol 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 De Nacional Martínez Federico Martínez Señores de penal Se volcó Contra la izquierda El arquero Méndez La puso a la derecha Y Nacional Liquida el partido Tres para el bolso Cero para la luz Nacional Quiere seguir Con vida La apertura Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Bien Bien pateado Bien pateado Por Martínez Que metió la pelota Ahí en el vertical Derecho del arquero Que se fue Hacia el otro Costado Nacional Ya hace rato Tenía liquidado El partido Ahora póngale Un moño Bájele la cortina Esto no lo cambia nadie Pierna derecha Balón cruzado A la red Directo al gol Y en este momento Con este 3 a 0 Nacional Apagó la luz Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Señoras